Soy Sebastián Córdoba y estás tras las redes. Bueno, Sebas, platícanos, ¿cuál es tu jugador favorito? Mesúdo Sil. ¿Tu momento favorito en el fútbol? Yo creo cuando Raúl Jiménez metió su gol de chilena. ¡Levanta para Jiménez! ¡Jiménez! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Increíble! ¡Jiménez! Yo estaba de balonero en ese entonces. ¿Y tu comida favorita? Milanesa empanizada con espárragos y arroz de mi mamá. ¡Deliciosa, amigos! ¿Música favorita? Electrónica. ¡Vamos! ¿Artista favorito? Don Diablo. ¿Película favorita y por qué? Las de Rappi y Furioso. ¿Por qué? Porque me gusta la adrenalina. ¿Un lugar para vacacionar? Mmm... Cancún. ¿Cómo te decían en Fuerzas Básicas? Pecastean. ¿Y cómo te dicen ahorita? El Pecastean nada más. ¿Deporte favorito después del fútbol? ¿Será... ¿Jugar videojuegos? ¿No se puede? Sí. Ahí está. ¿Qué videojuegos es el juego? Ahorita el que está de moda es Fortnite, pero mi preferido es Halo. ¿Cantar o bailar? Mmm... Cantar. ¿A ver, canta? No... No, gracias. ¿Serie favorita? La de... Gotham. ¿Cuál sería tu talento que nadie conoce? No sé, creo que soy bueno para casi todo. ¿Un hobby? Jugar videojuegos. ¿Tu personalidad en una palabra? Alegre. ¿Anédota jugando al fútbol? Cuando metí los dos goles en el Clásico. Se trocaba por la Córdoba, a la Gómez Córdoba. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!